6 consejos para cuidar las pestañas que puede hacer en casa. Las pestañas están formadas por escamas de queratina que es la responsable de su elasticidad y resistencia. Están coloreadas por pigmentos de melanina, que varían desde el rubio claro al negro. Al igual que el cabello las pestañas crecen, se caen y son reemplazadas por nuevas, aunque más lentamente, cada 5 meses. Las condiciones externas, especialmente los rayos ultravioletas, las agreden y las resecan, aumentando su porosidad, lo que las debilitan. Hay que evitar frotarse los ojos y exponerse al sol sin gafas solares protectoras. Para mantener las pestañas sanas, fuertes y en perfecto estado, es fundamental cuidarlas y evitar ciertas prácticas y malos hábitos diarios que pueden dañarlas, debilitarlas e incluso provocar su caída prematura. Así que en este video, les daré 6 consejos para cuidar las pestañas para que luzcan más sanas, largas y fuertes. 1. Hacer limpieza constante. El uso de máscaras, puede endurecer las pestañas y quebrarlas fácilmente. No hay que olvidarse nunca de desmaquillar cada noche, las pestañas con una loción suave, mejor enriquecida con algún extracto emoliente o calmante. El desamaquillaje, debe ser suave, si no las pestañas, pueden caerse, sobre todo si se ha utilizado, una máscara de pestañas resistente al agua. 2. Tener una alimentación balanceada. La fragilidad de las pestañas, su débil crecimiento, incluso la tan preocupante caída, puede deberse a una mala alimentación. La caída de las pestañas, como la del pelo en general, puede ser un síntoma de carencias de algunas vitaminas y oligoelementos. Cuando tenemos una alimentación sana, e incluimos alimentos ricos en silicio, podemos tener diferentes beneficios para la salud y entre esto gozar de unas pestañas más largas. Procura que verduras, frutas y cereales no falten en tu dieta diaria. 3. Hacer un cepillado diario. El peine de las pestañas puede ser un buen instrumento para conseguir nuestro objetivo. Recuerda siempre peinarlas de abajo hacia arriba y desde la raíz hacia el extremo. Aplica una fina capa de aceite de ricino o de aceite de almendras, le ayudarás a favorecer su crecimiento. Notarás la diferencia. 4. Desmaquillar las pestañas. Dejar el rimel puesto por la noche, puede provocar el debilitamiento de las pestañas y la consiguiente rotura. Recuerda que es muy importante retirar el maquillaje de las pestañas, para esto solo basta con usar un algodón empapado de aceite de almendras y limpiar. 5. Evita el uso constante de rizadores. Los expertos recomiendan usar este elemento con mucha moderación, ya que tiende a debilitar y quebrar las pestañas. El uso moderado de rizadores, nos ayudan a lucir unas pestañas más largas y en forma curvada. 6. Nutre y humecta las pestañas. Al igual que hacemos con el cabello, las pestañas también necesitan nutrientes y humectantes para mantenerse en fuertes, brillantes y espectaculares. Puedes aplicar por la noche un poco de vaselina o servirte de productos naturales como el aceite de oliva, aceite de almendras o una infusión de manzanilla. Aplica estos productos con la ayuda de un bastoncillo para los oídos, y hazlo con movimientos suaves. Tus pestañas, empezarán a estar mucho más espesas y hermosas. Si te gustó, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Comparte, comenta, y dale like.